¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esta noche quiero pedirles a ustedes su atención Aprovechando la virtualidad para dar emoción En este encuentro familiar, la remera de gresados que hicimos los chicos de sexto quiero mostrar Pero, pero qué linda, ¿no? Y ahora los invito a disfrutar de esta fiesta tan especial ¡Vamos! Buenos días a todos Un cariño muy especial desde el equipo de intercolegiales Desde el programa Cultura del Gobierno de la provincia A esta maravillosa institución A la comunidad educativa toda Del Centro Educativo Gobernador Santiago Beso Y a esta peña maravillosa A esta peñita de Don Santiago Que en esta oportunidad y en este contexto tan especial Cumple sus 10 años Será una peña maravillosa A través de la virtualidad no tendrá límites Y estaremos juntos acompañando esta maravillosa propuesta cultural Un beso para todos Gracias, gracias a cada uno de ustedes Por hacer cultura desde sus corazones y desde cada lugar Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a las familias, a los alumnos, a toda la comunidad educativa Hoy, noviembre, como todos los años Siempre estamos conmemorando y celebrando nuestra gran peña La peña Don Santiago Pero este año, en un año donde estamos en un contexto de pandemia Vamos a estar recorriendo los 10 años que cumple nuestra gran peña Para eso, hoy lunes, 9 de noviembre Vamos a comenzar con esta semana Recordando lo transcurrido en esos 10 años En el año 2018, un grupo de alumnos y docentes Participaron de los intercolegiales culturales Representando el departamento de Junín ¿Y saben qué? ¿Qué fue lo que ellos representaron en ese evento tan importante para nuestra provincia? La vida de Santiago Beso Sí, ustedes conocen ese nombre Santiago Beso es el nombre de nuestra escuela Pero ¿Quién fue Santiago Beso? Santiago Beso fue un gobernador que tuvimos en nuestra provincia Y una persona a la cual siempre pensó a San Luis Como un San Luis diferente, inclusivo, con progreso En su gestión como gobernador, logró muchísimas cosas Y gracias a esta persona, ha avanzado mucho nuestra provincia Para eso, vamos a estar recorriendo Y los invito a ustedes a que vean el siguiente video San Gregorio Enclavado en el extremo sur santafesino A 230 kilómetros de Rosario Pueblo fundado por Josefina Alvear de Rodríguez El primero de marzo de 1893 Aquel que cobijó Colonia de Chacareros Y que fuera cuna de poetas e inmigrantes Corría el año 1901 La familia Beso Recibía su nuevo integrante Santiago La luna plateada se viste con tules Y el sol asespejó sus sueños azules Se está oscureciendo y la luna espera Que el niño en la cuna muy pronto se duerma La luna plateada se viste con tules Y el sol asespejó sus sueños azules Se está oscureciendo y la luna espera Que el niño en la cuna muy pronto se duerma Allí creció entre el colorido paisaje Y su inquietante futuro ¡Santiamo! 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 ¡Veníamos a cantar! Así culminó su tiempo de infancia en su provincia natal Llevándolo la suerte a nuestra tierra puntana Donde comenzaría a forjar un gran porvenir Radicado en la localidad de Tilizarao con su familia Concurrió a la escuela del lugar donde también se formó en las tareas de campo Desde joven se dedicó al comercio Y a los 39 años se traslada a Villa Mercedes Junto a su hermano Alberto Siendo propietarios de la empresa ganadera de Guillet Y Soquet Y luego Refrescos Sociedad Anónima En 1942 fundó el Banco Mixto de San Luis Del que fue Vicepresidente hasta 1948 Afiliado desde joven al Partido Demócrata Liberal Fue uno de los organizadores de este partido en San Luis En 1963 se presenta a las elecciones como candidato de la Unión Demócrata Liberal Obteniendo la victoria Nuevo gobernador para San Luis Este 12 de octubre de 1963 Asumió como gobernador provincial El señor Santiago Beso Hijo adoptivo de nuestra provincia ¿Juras por la patria y por las santas escrituras Hacer lo mejor que sea posible para esta provincia? Sí Yo, gobernador Santiago Beso Haré lo mejor para esta provincia Su gente El pueblo que me eligió Campaña Sabin Durante esta semana se está llevando a cabo la campaña de vacunación Con la Sabin oral contra la poliomielitis Recuerde acercar a sus hijos al dispensario más cercano Prevenir es salud Campaña de prevención de la hidratidosis Infección de hígado y pulmón Por la ingestión de alimentos contaminados La salud mejora En los próximos días se abrirán las puertas del Policlínico Regional San Luis Dándole mejor atención y calidad de vida a los pobladores Importante para nuestra provincia Se está realizando una reestructuración de toda la administración pública Modernizando sistemas A partir de ahora el registro civil Podrá transcribir nacimientos, defunciones y casamientos El registro de la propiedad estará en la Dirección General de Renta También se realizó un ordenamiento en las cuentas públicas El trabajo genera más trabajo La generación de nuevas fuentes de trabajo Desde el área de obras públicas Se abocará en la ampliación de las redes de provisión de energía Desde el área social se construirán nuevas viviendas La educación también está presente Durante el presente ciclo lectivo Está prevista la reorganización de la educación secundaria y técnica Se iniciará la enseñanza diferenciada para discapacitados Esto fue un flash informativo de la gestión Santiago Eso Que se iniciará la información de las redes de atenzio a la secundaria ¡Buenos días chicos! ¡Buenos días señorita Carolina! ¿Estudiaros? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! 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 ¿No puedo estudiar todo? ¡No! Vengo a irme a gritar, interrumpió la tarea de don Santiago Benzón como gobernador y sus obras para la provincia. Fue una pena que mi amigo el gringo no pudiera seguir. Fue una pena que no lo hayan dejado gobernar. El presidente Lidia lo visitó y le propuso ser senador nacional. Pero el gringo, un hombre de principios y palabras, decidió seguir gobernando nuestra provincia tal como le prometió a su gente. Un hombre honesto, sincero, que se gana hasta el respeto de sus adversarios. Ahora, una escuela lleva su nombre. Y sé por mis nietos que cada año, allá por noviembre, se visten con pinzas gauchas para recordar en una peña a este gran hombre de mi hijo, don Santiago. Don Santiago Benzón. Sí. Declarar de interés municipal la peña de don Santiago, evento que se realiza anualmente por alumnos del Centro Educativo número 17, don Santiago Benzón. Beso, 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 beso. Esta es mi escuela Merlina, se llama Santiago Benzón. Esta es mi escuela Merlina, se llama Santiago Benzón. En homenaje a aquel hombre, que fomentara el encuentro. En homenaje a aquel hombre, que fomentara el encuentro. Beso, 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 beso. Y su investido de vida, y vaya a saber por qué. Beso, beso, beso. Beso, beso. Buscó cobijo en mi tierra el nombre de Santa Fe. Eso, 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 eso En esta provincia linda que quiso y que gobernó Que amó tan profundamente y al diferente incluyó Santiago hoy se te recuerda por tu orden y austeridad Por tu carisma y simpleza las gracias te quiero dar Beso, 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 beso El presente es esta escuela, gloriadora de esperanza Beso, 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 beso Son vendidos sus salones que iluminan el mañana ¡Viva la Peña! ¡Viva el encuentro! ¡Viva mi tierra querida que encontró tantos hombres honestos Y sus sueños de paz en tres manos ¡Viva Don Santiago! ¡Viva Don Santiago! ¡Bravo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso! Bueno, espero que les haya gustado la historia que nos contaron nuestros compañeros del cole Así que cerramos esta primera noche Recuerden sintonizarnos mañana en la Gran Peña de Don Santiago Gracias por acompañarnos ¡Que descanse!